3, 4, 1 5, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 4, 1 6, 5, 4, 1 5, 4, 1 5, 4, 1 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 5, 6, 8 6, 9 7, 9 6, 9 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.